Hola a todos, soy Ana Belabria, bienvenidos de nuevo a mi canal de Salto y Fitness. Este vídeo va a tratar sobre los consejos para conseguir dominar los dablanders, esos saltos dobles que damos a la cuerda, especialmente en crossfit, y que nos cuesta tanto cuando hemos empezado por primera vez o somos nevados aún en esto del crossfit. Lo primero de todo va a ser ajustar la cuerda a nuestra medida. Si aún no sabes cómo ajustar bien la cuerda, te recomiendo que mires este vídeo de aquí, que os he explicado con detalle cómo la tenéis que ajustar. Ahora, la técnica para saltar los dobles saltos. La posición va a ser, vamos a mantener siempre una posición recta, vamos a intentar no hacer formas extrañas. Vamos a saltar vertical para arriba y a mantener las manos siempre delante de nuestro campo de visión, que las podamos ver. Si se nos atrasan mucho las manos, no nos saltamos la delante. Muy bien, esa es la teoría, y seguramente es lo mismo que te ha explicado en tu coche. ¿Vale? Pero, sobre todo, hace falta paciencia y mucha práctica hasta que se deshaga. ¿Vale? Una demostración. Las manos, ya en adelante. Si las manos atras, latirad. Cuanto mejor es la cuerda porque más rápida es, más duro es el latirazo. Otro consejo es que los brazos estén más o menos relajados, porque si no se os va a tensionar bastante toda esta parte y que sean las muñecas las que manden la velocidad a la muñeca. ¿De acuerdo? A mí al principio me gusta bastante este movimiento porque al intentar ir más rápido con las piernas, intentaba ir más rápido con las pies también. Para mí, en lugar de conseguir sacar un doble, un single, un doble, un single, mentalmente me fue más fácil romper esta barrera de la descoordinación intentando hacer directamente dobles. ¿De acuerdo? Mi consejo es que intentéis exagerar el salto mucho para que os dé tiempo a pasar la cuerda. ¿Vale? Cuando vayáis cogiendo más práctica, no os saltaréis tanto porque os ahorraréis energía, pero cuando ya tengáis la técnica, os saltaréis menos y lo podéis hacer más rápido. Pero por ahora os da más espacio y muy bien. Y bueno, creo que está casi todo explicado sobre los davelanders, que en realidad llega un momento en el que parece que sí que los empiezas a coger y entonces no tienes que dejar de platicarlos. ¿De acuerdo? No los hagáis solo en los Open, porque si los hacéis solo en el tiempo libre, luego es fácil que los WOTS bajo presión no salgan. Obligaros a intentar hacerlos también en los WOTS y sobre todo, como en todos los ejercicios de CrossFit, práctica y paciencia. Espero que os haya servido de ayuda, chicos. Cualquier comentario me lo dejáis por aquí escrito y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Yo voy a dar un poco de abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!